En la Biblioteca de Fomento se celebra, como en todo el país, la Maratón Nacional de Lectura este viernes. La importancia del evento de este viernes es en dos instancias. Tenemos como primera instancia el rol del bibliotecario, digamos, poder romper con el imaginario del bibliotecario, aburrido, estancado, quieto y demás. Y poder, como segunda instancia, poder fomentar la lectura. Que los chicos entiendan que se puede jugar leyendo. Así que los chicos del Instituto 89 pensaron en actividades, juegos, premios, títeres, cuentos, poesías, canciones, para gente de 0 a 99. O sea, no solo los niños, está invitada toda la familia a la biblioteca a poder jugar, contar, escuchar. Los esperamos este viernes 15, de 17 a 19, a jugar en la biblioteca. Las ganas de escuchar hay que traer nada más. Que vengan, que vengan a disfrutar en familia, por sobre todo. Gracias. 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 Gracias.